¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Lo juro! ¡Yo solo! ¡Ah! ¡Hasta aquí llegué! ¿Sam? ¡Ay! ¡Vete! ¡Estoy estresado! ¿Estresado por qué, Sam? ¡Caramelo! Hola chicos, ¿por qué no le ayudamos a Sam a lidiar con estrés? Si están de acuerdo, presionen me gusta. Yo ya tengo... esta cosa antiestrés. Pero el mejor antiestrés para Sam... ¡Es el dulce! Y no esa... cosa de burbujas. Sí, claro. Hoy usaremos arcilla suave. Esta arcilla es tan suave. Me encanta. Y es fácil de moldear. Y cuando se seca, mantiene la forma permaneciendo suave pero elástica. Y muy, muy ligera. Así que hoy usaré esta arcilla para hacer un antiestrés para Sammy. Limpiemos la mesa. Ahora tomaré este molde y comenzaré a hacer nuestro antiestrés. ¿Creen que va a funcionar? Presionen me gusta si piensan que sí. Sí. Mmm... esto ya parece un antiestrés. Tal vez ni siquiera uso el molde. Oye, sin trampas. Y exijo mi dulce. Toma. Así está mejor. Mmm... parece que necesitaré más arcilla. Es grande. Sí, ahora podemos llenar el molde con arcilla. Chicos, ¿ya han usado esta arcilla? Presionen me gusta si lo hicieron. No parece estar listo aún. Así que lo dejaremos. Oye, deja de jugar con eso. Está bien, Sammy. Lo dejaré para que se seque. Sigo pensando que el mejor antiestrés es esta cosa de burbujas. Si están de acuerdo, presionen me gusta. Y yo pienso que el mejor antiestrés son los dulces. Sí, Sam. Tú ganas. Otra vez. Parece que este antiestrés demorará 100 años en secarse. Mientras tanto, podemos ver qué hay dentro de este caramelo gigante. Yo lo abro. ¿Estás listo para ver lo que hay adentro? ¿Listo? ¡Ábrelo ya! Tranquilo, Sammy. Casi termino. ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, lo estoy abriendo. ¡Tarán! No lo vi venir. ¿Qué? ¡Quiero decir, ¿qué? ¿Dónde está mi caramelo gigante? No lo sé. ¿Quién hace esas cosas? Bueno, aún así se ve bien. ¿Los vamos a dividir? ¿Dividirlos? ¿Cómo? A mi manera. ¿Tal vez por la mitad? No. ¿Este? ¿Mío? ¿Y este? ¡También! ¿Y este? ¡Mío, por supuesto! ¿Y qué tal este? No se ve tan rico. Será para ti. Claro. ¿Este? ¿Mío? ¿Y este también para mí? ¿Mío? ¿Tengo este también para mí? Es raro. De esos no me gustan todo tuyo. ¿Mío? ¿Para mí? Y esta otra delicia para Sammy. ¿Para mí? ¿Me puedo quedar con este al menos? ¿Este? Puedes. Pero es mío también. Oye, ¿y cómo es que yo solo tengo dos y tú el resto? Bueno, yo estoy estresado. ¿Cómo me voy a curar? ¿Y yo? ¿Estás estresada? No, pero... Sin peros. Y no más dulces. Ay, este antiestrés toma mucho tiempo en secarse. Ay, pero es muy ligero y puede flotar. Oh, no. Ahora tomará más tiempo aún. Ey, ¿qué está pasando? Ey, ¿qué está pasando? ¡No los puedo abrir! Sammy, ¿no sabes abrirlos? No. Pero sé cómo comerlos. Te mostraré. Mira el papel y busca en qué dirección está envuelto. Luego, tira en dirección opuesta. ¡Y listo! Gracias, eres una amiga de verdad. Ahora, dame. Parece que necesitará un par de días más para secarse y no podré mostrarles hoy cómo funciona. Si lo quieren ver, llevemos este video a 10.000 likes. Y no olviden suscribirse al canal y presionar el botón de campana para saber cuándo sale el próximo video. ¿Y si te los comiste todos? ¡Zip! ¡Y el estrés se fue! Parece que los palitos también se fueron. ¿Quieres decir que no los he vi comer? ¡Sammy! ¿Cómo te abro? ¿Sin cremallera? ¿Sin botones? ¿Y así te gusta? ¡Bam! 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 ¿Qué? ¡A mí no me das miedo! ¡Ábrete! ¡Yo abro! ¡Debe ser pelusa! ¡Ah! ¡Sam! ¡Caído! ¿Sam? Sammy, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Escuché el timbre de la puerta y corrí. Pero no llegué lejos. ¿Es un dulce? Hola, chicos. Hoy recibí un paquete que realmente estuve esperando. ¿Qué? Arena cinética. ¡Mira qué cool! Es exactamente lo que quería. No entiendo para qué esperar tanto. ¿A qué te refieres? Yo puedo hacer esa arena aquí mismo. Solo mezclas arena normal con slime y ya. Estoy segura de que no será igual. Sí, lo será. No, no lo será. Lo será. ¿Apostamos? Está bien. Chicos, ¿ustedes quién creen que tiene razón? Presionen la pausa y dejen sus comentarios abajo. ¡Sin trampa! Hoy comprobaremos si es posible hacer la arena cinética en casa. Primero, hagamos slime. Necesitamos dos pequeños recipientes. Colorante de alimentos, pegamento escolar y borax. ¿Qué es ese ruido? ¡Y... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Sam! ¡Espera! ¡Estoy tratando de abrir esto al estilo japonés! Dejemos a Sam que siga peleando con el coco y nosotros haremos un slime. Pondré unos 60 gramos de pegamento al recipiente. Aquí está. Bien. Un par de gotas de colorante azul. No mucho. Y un poquito de bórax. Bien. Ahora lo mezclamos todo. ¡Se mezcla bien! ¡Nos quedará genial! Apartamos este slime por un momento y hacemos uno más. Y aquí agrego un poco de pegamento blanco escolar. Colorante. Y detergente líquido. Mezclamos el detergente y a ver cómo nos queda. ¿Qué tenemos aquí? ¡Te conseguí un poco de arena! ¡Ay, gracias, Sam! Está rara. Esto parece cristales. Sam, ¿dónde la conseguiste? ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Eso qué importa! ¡Déjame en paz! Sam, así no se habla con las personas. ¡Como digas! ¡Bee! Creo que tenemos que tamizar la arena para eliminar estos pedazos. Lo haré aquí encima de la mesa. Hasta el último pedacito. En serio, no había visto arena así antes. Te echaré una mano. ¿Así? ¡Mira qué bien me sale! ¡Todo listo! ¿Dónde está mi dulce? ¿Por? Tengo que limpiar todo esto ahora. Servicio entregado. Ahora paga, por favor. Ok, ok. Pero ya no me ayudes. Así está mejor. ¿Pueden creer eso? Bueno, ahora tenemos dos limes y suficiente arena. Veamos qué pasa. Este slime se ve mejor. Comenzaré con él. Agrego arena. Se siente demasiado dura. No se parece en nada a la arena cinética. Este no funcionó. Ahora el siguiente slime. Agregamos la arena. Y mezclamos. ¿Y si lo hago con las manos? Nada. Pero me ensucié. Ninguno de los dos funcionó. Tengo una idea. ¡Sam! ¿Eh? Tus recetas de arena cinética no funcionaron. Perdiste la apuesta. ¿Apostamos de nuevo? Apuesto que hiciste algo mal, como siempre. En realidad, ¿qué tal si...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Ah! No, chicos. Ni siquiera si lo mezclamos con Sam funciona. Escriban en comentarios si conocen recetas para hacer arena cinética en casa que funcione. ¿Y qué tiene de bueno esta arena cinética? ¡Ay! ¡Es genial! ¡Mira! 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 ¡Qué raro! ¡Un poquito más! ¡Mmm! ¡Je je 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 je! ¡Je je je je! ¡Ay! ¿Dónde está mi pequeño caramelo? ¡Ay! ¡Aquí lo tengo! ¡Ven! ¡Acaa! ¡Aaaaaait! ¡Ah! ¡Sammy! ¿Qué es todo este ruido? ¿Y qué son todas estas notas? ¡Son mis memorias! ¡Mira! ¡No tengo espacio en casa! ¡Por poco pierdo el caramelo! Hmm, ¿qué hacemos? Tal vez podrías escribir aquí. ¿Aquí? ¿Mis preciosas memorias en esa aburrida libreta? ¡Jamás! La haremos más interesante entonces. Hola chicos, hoy haré una linda libreta para Sam. ¿Tanto como yo? Seguro. Para hacerla necesitaré cualquier libreta regular, como esta. Además, una carpeta transparente y una pistola de pegamento. Pero lo más importante, necesitaré... ¡A mí! Bueno, casi. Necesitaré slime. Tomaré de dos colores. Chicos, ¿les gusta jugar con slimes? Presionen Me Gusta si lo hacen. Ok, llenaré la carpeta con el slime rosa. Luego, un poco de azul, así. Me Gusta. Cuanto más mejor, ¿verdad? ¡Más slime! ¿Un pedazo de tí? ¡Oh, no! Ahora cerraremos el zíper así. Y lo esconderemos. Lo doblaré detrás de la portada. Y lo pegaré con el pegamento. Ahora, con cuidado... ¡Estoy pensando! ¿Qué? ¿Los mejores escritores reciben caramelos? No hay dulces para escritores. ¿Qué? Ellos reciben galletas. ¡Uf! ¡Por lo menos! Ok, ahora pegamos el resto. Así. ¡Listo! Ahora tomaré esta cinta. A Sammy no le gusta, pero bueno. Remuevo la capa. ¡Qué lindas mis uñas, ¿verdad? Pegaré cuidadosamente la cinta en el borde, para que quede muy bonito. Así. Ahora del otro lado. La cinta no debe sobrepasar los bordes. ¡Se ve precioso! ¡Sam! ¡Ya puede salir! Guardé la cinta adhesiva. ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Mira qué lindo! ¡Mmm! ¡Le falta algo! ¿Ves? Sí, ahora mismo lo arreglo. Para que esta libreta se parezca más a Sam, tendré que pegar una imagen. ¡Hey! ¡Ese soy yo! ¿Vas a usar cinta otra vez? No exactamente. Siéntate aquí por ahora. Tomaré esta pieza cuadrada de cinta. Eso es. Luego la pego a la imagen de Sammy y le quito el papel. Ahora lo pego a la libreta y la cierro. ¡Listo! Y ningún slime fue lastimado en el proceso. ¿No se ve bien? ¡No está mal! ¡No está mal! Chicos, ¿y ustedes qué? Oye, Sam, muévete a un lado. No mostraré mi libreta hasta que no se suscriban al canal. Sam... Ok, echen un vistazo. ¡Ups! Lado equivocado. Ok, quedó bastante bonita, ¿cierto? Ahora Sam tiene su propia libreta para sus memorias. ¡Sí, la tengo! ¿Y el bolígrafo? ¿No tenías uno de fresa? ¡No cuenta! Libreta nueva, bolígrafo nuevo. Ok, veamos. Toma, lo pondré aquí y así nunca más lo perderás. ¡Yujú! ¡Esto merece un baile! Oye, ¿y si hacemos una libreta líquida? ¿Cómo? ¡Yo te enseño! Bueno, si este video llega a dos mil me gusta, seguramente lo haremos. ¡Adiós por ahora! ¡Yo! Hola chicos, hoy nosotros... ¡Oh, ¿qué es eso? ¡Hora de dulces! ¡Qué dulces, Sam! La última vez te di muchos. Pensé que te iban a durar varios días. ¿Varios días? ¡Me los terminé en unos minutos! ¿Qué? No puedes comer dulces tan rápido, se te cara en los dientes. ¡Bú! Bueno, me voy a buscar dulces y tal vez quedó alguno por ahí. Voy a ver por si algo quedó aquí. ¡Oh! Nada. ¿Aquí? ¡Oh, tampoco! ¡Un carrito! ¡Dulce! Sam, se suponía que ibas a dejar algo para el día de dulces. Lo hice, pero luego no pude. ¡Me los comí! Deberías haberlos guardado en una alcancía. ¿Una alcancía? Pero no tengo. Entonces te haremos una. No será una alcancía cualquiera. La haremos con este kit de Lego. ¡Caramelo! ¿Qué? ¿Qué es esto que se me pegó? ¡Sammy! Es Lego. ¿Lego qué? Bloques para construir cosas. Te haremos tu alcancía con ellos. ¿En serio? Bueno, bien. ¿Me das un dulce? No. Pero, ¿sabes qué? Dicen por ahí que si repites la palabra azúcar varias veces, tendrá sabor a dulce en la boca. ¿Sí? Bueno, lo voy a intentar. Ya es grande y aún creen cuentos. Azúcar. Ok, comencemos a hacer nuestra alcancía. Estoy bastante segura de haber visto el manual en alguna parte. Parece bastante simple. Lo que significa que no llevará mucho tiempo hacerlo. ¿Qué sigue? No, esta no es. ¡Esta! Agreguemos algunos más aquí. Y aquí. Me pregunto qué está tramando Sammy. Está demasiado callado. Tengo que revisar. Azúcar. ¿Cómo te va? Todo es mentira. No sabe a dulce. Bien, sigamos con nuestra alcancía. Moveré esto hacia un lado y comenzaré a armar las partes. ¿Ya está lista? No, Sammy. Aún no. Ok, necesito unir estos detalles. ¿Y ahora? No, Sam. No está listo. Se necesita tiempo. Oh, ok. Está bien. Llámame cuando esté lista. ¿No me vas a ayudar? Bueno, yo no sé. Ya tienes ayudantes. Deja que ellos te ayuden. Suscríbete al canal y presiona la campana. Yo tengo cosas que hacer. ¡Ay, es slime como siempre! Bien. Un poquito más. Y aquí está el resultado. Chicos, si les gusta nuestro cerdito, quiero decir alcancía, presionen me gusta. ¡Sammy! ¡Sam! Ven a ver tu alcancía. Hmm. ¿A dónde se fue? Ella. ¿Ya se fue? Bien. ¡Ja, ja! Vamos a ver. Es mi turno ahora. Sam, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es mi alcancía, ¿no? Sí. Así que mira. Oh, ok. Si lo quieres así. ¿Y me vas a dar un dulce? Es posible, pero recuerda algo. ¿Qué? Si siempre quieres tener dulces a la mano, debes poner un 10% en tu alcancía. Ok, pero ¿dónde voy a conseguir los dulces? Bueno, en esta ocasión tengo un pequeño regalo para ti. Oh, ¿es dinero? Tendré que comprar dulces yo solo ahora. No, Sam, es chocolate. Mira. ¿Chocolate? Bueno, necesito probarlo. Entonces tenemos 10 monedas. 10, 10 es muy bueno. ¿Y cuánto quieres ahorrar? ¿10%? Que sean 20. Bien, entonces pondremos dos monedas en la alcancía. Así. Oh, sí. Los pondré en un lugar secreto. ¿Como tu boca? Es mi asunto personal de slime. Está bien. Chicos, si les gustó este video, presionen me gusta y llevémoslo a 10,000 likes. Así siempre todos tendremos muchos dulces. Oye, ¿cómo lo sacaré? Eso es todo por hoy. ¿Qué quieres decir con todo? Espera. Me voy. Así de simple, ¿eh? Espera un momento. ¡Ábrela! ¡Oye, Sue! ¡Ay, qué día tan más ocupado! ¡Ay, por qué hace tanto calor! ¡Ah! Eso podría ayudar. ¡Ay, no! ¡No funciona! Sammy, ¿qué pasa? Me cansé y hace calor. Te ayudo. ¡Me derrito! En realidad, tengo algo aún mejor. Ven. ¿Dulces? Mejor. Bueno, ¿qué tienes entonces? Un momento. ¿Licuadora? Espero que no sea para mí. Un poco de jugo. Al menos es una bebida. Y un poco de helado. ¡Ay, eso sí me gusta! ¡Dámelo! ¡Sammy, dámelo! Lo necesito para otra cosa. Quédate aquí. ¡Bú! Ok, necesitamos bananas y dos kiwis. Chicos, ¿ya adivinaron qué vamos a hacer? Presionen me gusta si ya lo saben. Prepararé la fruta. Se llevó mi helado. No me dio ningún dulce. ¡Cómo sufro! Ahora el helado. Espero que lo pongas todo. ¡Claro! Agregamos el kiwi. Pelamos la banana. ¡Banana! Tranquilízate, Sammy. Lo pondré en la licuadora. Y agregaré un poco de jugo. ¡Oh, acabo de recordar! No se han olvidado de suscribirse al canal, ¿cierto? ¡Buen trabajo! ¿Y presionaron el botón de campana? Estoy segura de que sí. Muy bien, entonces. Sí, no olvidemos poner la tapa aquí. Y encendemos. ¡Y listo! ¿Tienes vaso? ¡Toma! Gracias, Sam. Lo serviré con cuidado. No quiero derramarlo. También necesita algo de decoración. ¡Listo! Y una pajita, por supuesto. ¡Mira, Sammy! ¡Ven aquí! ¿Para qué? Sin dulces, sin helado. Pero mira esto. ¿Qué es esto? Un batido de frutas. ¿De qué? ¡De frutas! Pensé que sería de caramelos. Al menos pruébalo. Bueno. No. No. Hagámosla a mi manera. Está bien. No olvides recoger. Lo haré. Ok. Toma la licuadora. Ya. Ahora échale un poco de leche. ¡Listo! ¿Así es suficiente? Sí. Ahora ponle helado. Cuanto más mejor. ¿Así? Sí. Buen trabajo. Ahora espera. Bien. Sí. Toma. Poner M&M's al batido. Está bien. ¿Todos? Sí. Usa todos. ¿Y esto? Eso no. Las chupa chups romperán la licuadora. Son muy duras. Este no fue el trato. Ah, bueno. Está bien. Pero por ella subieron más me gusta y suscripciones. Ahora lo mezclaremos todo junto. El batido de caramelos está listo. Vamos a servirlo en un vaso. Huele raro. ¿Y? Huele bien. No olvides decorarlo con pepino. ¿Pepino? Bueno, ok, Sam. ¿Estás seguro? Leche y pepinos pueden darte una noche sin dormir. Para de discutir y decora. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Falta algo. Bien. Sammy, lo hiciste tú solo. ¿Quién más? Buen trabajo. Chicos, ¿qué batido prefieren? Escriban en comentarios. ¿Lo vas a probar? Claro. Dámelo. ¿Y? Bueno, sabe bien. Solo... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, déjenme pasar! ¡Me fui! ¡Camino equivocado! ¡Ay, no me esperé! Bueno, después de todo, creo que pepinos y leche no funcionan bien juntos. Dale un me gusta a este video si te gustó. Llevémoslo a 20,000 likes para apoyar a Sammy. ¡Los veo pronto! ¡Ay, espero que no se dé demasiado tarde! ¿Siguen aquí? ¡Ah, está bien! ¡Ah, están ahí! Bien, me voy a dormir. ¡Ah! ¡Mis preciosos! ¿Qué pasó? ¡Ah, tuve una pesadilla donde me robaban todos mis dulces! Sammy, todo está bien. Están todos en la alcancía. Aquí, mira. ¡Ay, me asusté tanto! ¡Ah, está bien! ¿Y si alguien quiere abrirla y robármelos? ¿A quién lo haría? Bueno, un ladrón de dulces. Está bien. Ten una cadena y un candado. Solo tú tendrás la llave. ¡Ah, esto es genial! ¡Es bueno tenerlo! Susan, ¿pero cómo lo tengo que usar? Mira, Sammy. Ponemos la cadena así. Y el candado así. Mira. Y aquí está la llave. Sí, la llave. Debería guardarla en algún lugar secreto. Pero, ¿dónde? ¡Ah! Bueno, normalmente se usan llaveros. ¿Me haces uno? ¡Claro! Bien, comienza entonces y yo como algo. Este estrés me dio mucha hambre. ¿De qué le haré su llavero a Sam? Chicos, escriban sus ideas en comentarios. Me ayudarán mucho. ¡Dame una bebida! ¿No estabas comiendo? Sí, ya comí. Pero ahora necesito tomar algo. Ah, ok. Toma el vaso. Te serviré un poco de cola. ¡Una botella! ¡No pares! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Tengo mucha sed! Sin problema. Necesitaré la botella vacía. ¿Vacía? ¡Eres rara! Bueno, me voy con mi bebida. Para hacer el llavero necesitaremos una botella de plástico, un anillo, una cinta normal y cinta adhesiva de doble cara. Le corto el fondo y la parte de arriba y solo necesitaremos el medio. Lo cortaré así. ¿Este llavero cómo será? Espero que no sea aburrido. No, Sammy. Míralo tú mismo. ¡Oh, qué cool! Me recuerda a alguien. Chicos, ¿y a ustedes también? Escriban en comentarios. Bueno, ¿cómo convertirás este papel en un llavero? Fácil. Primero cortaré la imagen. Necesitaré dos. Después las cubriré con la cinta. ¡Ey! Estaba aquí hace un momento. ¡Oh, quítamelo! ¡Oh, Sam! Te ayudo. Todas esas cosas pegajosas por ahí me hacen sufrir. ¿No te quieres sentar aquí? Voy a poner la cinta en la imagen. Y la cortaré así. Ahora tomamos esta parte de la botella que ya está partida en dos. Pongo la imagen aquí y la marco así. Luego cortaré el plástico en dos pedazos con forma de slime. ¿De pastel? ¿Qué pastel? ¡Dos pedazos de pastel! Estoy haciendo el llavero. Ahora tomo la cinta de doble cara. ¡Oh, otra vez esta cosa pegajosa! ¡Mejor me voy! ¡Oh, Sam! Para que nuestro llavero dure más tiempo, le voy a pegar el plástico a las imágenes. ¡Qué lástima que a Samy no le guste! Pondré las partes plásticas aquí. Así. Y cortaré aquí. Y aquí. ¡Genial! ¡No cabe! Sam, ¿qué estás haciendo? Trato de guardar mi dulce, pero no cabe. ¿Por qué no pruebas con una barra entera de chocolate? Mejor me lo llevo. Mira, este sí cabe. ¡Oh, gracias! Bueno, continuemos con nuestro llavero. Cortaré aquí. Aquí. Y también aquí. ¡Listo! Ahora quito la cinta. ¡Bien! Ahora entiendo por qué a Sam no le gusta. Tengo que pegar la imagen. ¡Y voilà! Tengo que repetir lo mismo con la otra mitad. Ah, este llavero tiene mucha cosa pegajosa. Tranquilo, no será pegajoso. ¿Sí? Ah, no has olvidado suscribirte al canal, ¿verdad? Y presionaste la campana. ¡Mil gracias de parte de Samy! Bien. Ahora tengo que pegar ambas partes juntas. Así. Solo nos queda el anillo. Movemos esto de aquí. Necesito una vela. Caliento esto. Y hago un hueco. Algo se está quemando. Ven aquí. ¡Ay, este llavero es peligroso! Quedé atascado y quemado. Chicos, apoyemos a Samy y llevemos este video a 20,000 likes para animarlo. ¡Pongan más me gusta! ¡Estoy muy triste! Solo nos queda poner el anillo. ¡Está listo, Sam! ¡Lindo! ¡Pero algo grande! ¿Cómo lo voy a llevar? ¡De verdad es grande! ¿Qué hacemos? ¡Quédatelo tú! ¿En serio? ¡Sí, sí! Lo llevarás con tus llaves y siempre me recordarás. ¡Eres un verdadero amigo, Sam! Y tienes una medalla por este acto de gracia. ¿Medalla? Una medalla de llave se le otorga a Samy. ¡Tarán! ¡Por Zamburundango! Ahora tengo la llave conmigo y se ve genial. ¡Espejo! ¡Rápido! Aquí está el espejo de chocolate. Echa un vistazo. ¿Te conté cómo obtuve mi primera medalla? Voy a adivinar. En tus aventuras en ti, Vida. ¿Cómo adivinaste? Bueno, no importa. Una vez... Puede ser otro día. ¿Para qué esperar? Bueno, al menos tengo la llave conmigo. ¡Mi preciosa!